Muy bien. Buenas tardes a todos y a todas. Vamos a comenzar la tercera charla de este ciclo de conferencias de la Sociedad Valenciana de la Mitología y yo voy a hablar de la iniciación y la identificación de las aguas ratineiras, diurnas. Vamos a centrar en las diurnas. En otro momento hablaremos de las nocturnas, que también tienen su historia. Pero voy a comentar que las aguas ratineiras diurnas siempre han sido muy atractivas. ¿Por qué? Por su gran área, la majestuosidad. En este caso, por ejemplo, lo que tenemos aquí es una guía cerpera. ¿Qué pasa? Que en los libros, en guías, en páginas, en muchos juegos, tenemos acceso a unas fotos espectaculares. Cada vez mejor. Y eso lo que produce es que nos comienza una afición, pica la curiosidad y lo que hacemos nosotros es ir al campo, con fuerza. Pero lo que pasa, normalmente, es que cuando llegamos al campo, lo que encontramos no son las fotos que hemos visto en las guías, sino que estamos viendo un arrepiñero, en este caso es un arrepiñero, que está llum. Arribamos al campo y lo que encontramos es una mala visión general. O está lluny o no se puede ver perfectamente los colores. ¿Y qué pasa? Aparece la frustración. Y de ahí, dejamos de sembrarles. Es lo normal. Es lo normal. Pero con cualquier otra actividad o afición, al principio costa. Al principio costa. Ya sea, si vamos a iniciar el tema en los boletos o en los papallones, al principio costa. Y lo que tenemos que hacer es ir. Práctica y práctica. En este caso, lo que nosotros podemos hacer es utilizar unas guías que siguen bien. En este caso, tienen dos guías de referencia. El de la izquierda es de la Aves Rapaces de Europa, de Alex Ollé y de Francia Trabalón. Son así de España, de Cataluña. Y es una obra de referencia que está muy bien. La segunda, la de la mano derecha, es de Forsman. Son dos guías que están muy bien para tener en la mano y tener acceso a ellas. Pero está claro que lo mejor es ir al campo. Práctica y práctica. Claro. Pero ¿cuándo? ¿Cuándo es el mejor momento para ver los rapineires? Pues ahora mismo, en época de migración. Ahora nosotros, ahora que estamos en la primavera, es el mejor momento para observar los rapineires. Porque estamos en el pas migratorio. Es decir, nosotros, que estamos en España, estamos en una zona de pas. Los águas que han pasado a África, los águas que han pasado a África, creuen en el estrés de Gibraltar y se van al norte, a Europa. Es la migración prenucial. Es que produce a la primavera. Después, a la tardor, es produjo a la inversa, es decir, las especies que vuelven a África van del norte hacia el sur. Nosotros estamos en el medio de esas rutas, así que si nosotros llegamos a un lugar de la costa de Valencia en época de migración, tenemos muchas opciones de observar en el mismo lugar diversos tipos de rapinaires. Esto está bien tener esa información. ¿Qué pasa? Que nosotros, dentro de la Sociedad Valenciana de Ornitorología, tenemos un proyecto de seguimiento de la migración postnupcial de los rapinaires. Concretamente, lo que estoy comentando es en la postnupcial. A la tardor, durante todo el mes de septiembre y octubre, tenemos diversos puntos de observación a toda la Comunidad Valenciana en estas tres provincias y lo que hacemos es controlar y observar todas esas obras que están en paz. En este caso, por ejemplo, el de la foto es el Pic del Garbí, que está a la Estrada Calderona. Es uno de los puntos de seguimiento de este proyecto. Qualsevol persona que esté interesada en colaborar puede contactar con mi, por ejemplo, y puede ir ahora en cualquiera de los puntos que tenemos instalados. Continuando, ya hemos dicho que el mejor momento para observar los rapinaires es en la época de migración, ya sea la pronuncia o la postnupcial, porque ya tenemos que en un mismo momento pueden tener diversos tipos de especies. Pero si además tenemos un cielo como este, que tiene nubos y clars, en los nubos, las aves se localizan mejor, y en los clars, en el cielo blau, la identificación es mejor, o sea que es perfecta este cielo. A más a más, si estamos en grupo, yo tengo que indicar al mi compañero, a la mea compañera la localización de una especie, lo que sea, es más fácil decir, mira, pues está a la derecha del núvol chico, o está damunt del núvol que sembla una casa, y es más fácil localizar. Ya que ya hemos hecho una pequeña introducción de cuándo es el mejor momento, vamos a la identificación de especies. Y claro, ¿qué tenemos? Dos grandes grupos. En esta lámina, en este dibujo, el que tenemos son diversos tipos de rapinaires que podemos encontrar a España. En la charla que es corta, la que tenemos ahora, no os voy a hablar de todas las especies, sino las especies más comunes que podemos encontrar, sobre todo en la cuestión del paz, en el paz migratorio. Dos grupos grandes que tenemos, por una banda, los axipritis, y por otra banda, los falcónis. Vamos a traducir. Los axipritis son los que tienen la forma de un águila. Un águila. Y falcónis es un falcón. Entonces, si nosotros estamos viendo así cualquiera águila, la punta de la ala tiene unos plomes, y esos plomes son los que anomenamos los dits. Los falcónis no tienen esos dits. Es una característica para diferenciar, si yo estoy viendo un aurratinere en el cielo, si estamos viendo claramente los dits, serán unos hipritis. Si no el tiene, tiene una forma más aerodinámica y es más chico, es un falcónis. Pero, por otra banda, tenemos el águila pescadora, que es de una otra familia, que son los pandiónis, pero básicamente es mucho más parecido con los axipritis. Así que tenemos dos grandes grupos. Los de los dits y los que no tienen los dits. Comencemos con los primeros grupos de los axipritis. El primero de ellos es el águilot. En Valencia, águilot y en Castilla es el ratonero. Es una especie muy común a la comunidad valenciana. Es hibernante y, sobre todo, es residente. Es decir, se pueden encontrar durante todo el año, pero sobre todo al hivern, porque es cuando llegan de la zona del norte de España o de Europa. En época de migración se puede observar y una de las características que tiene es que cuando estamos viendo un águilot, el aspecto es robusto, es compacto. No es muy estilizado. Quienes características tiene? Quienes son las cosas que yo tengo que fijarme cuando yo estoy viendo un águilot al set? Pues que el cap es amplio y el collo es curto. A más, las alas son cortas y amplas. La cua es curta, estreta y arredonida. Y lo más importante de todos, si tenemos una buena visión, tiene una especie de medalla o collar blanca en forma de un marcado en el pit. Hay otras especies que son muy parecidas, pero la medalla blanca únicamente tiene un águilot. Si sois capaces de identificar el collar, ya está claro, es un águilot. Porque tenemos una otra especie que es muy parecida. El piloto es una especie que si la tenemos juntas, son diferentes. Pero al cielo, ya la cosa cambia. De hecho, cosas para diferenciar las que tenemos que hacer. Sobretot, ya no tiene la medalla blanca, ya no tiene ese collar, pero tiene otras características. El cap ya no es tan grosero, tan cort. Este es más estret, más alargado. La cua en el águilot era más corta, así en el piloto es más larga. El cos barrat, ausencia del collar blanco y tiene una taca, lo que dicen taca carpal, que tiene así en el ala y sobretot en los ejemplos adultos. Así es la diferencia de las dos especies que son muy parecidas cuando tienen en el cel. Pero tenemos que mirar, sobretot, esa medalla blanca que he comentat abans. Esquerra, la guilot, la dreta, el piloto. Después tenemos, continuamos en la misma familia, continuamos en unas especies muy parecidas, en este caso son los milanes. Estamos viendo especies de gran área mitjaneta, más yo he puesto la envergadura, las envergaduras que son en las áreas esteses. Según la bibliografía que se consulte, las dimensiones cambiaran, variaran un poco, pero más o menos sería entre 175 y 195, en este caso, centímetros del milán reial, que es más grande que el milán negre. Son dos especies muy parecidas. La diferencia esta que nos ayudará es que el milán reial es muy más escas que el milán negre. El milán negre es un migrant relativamente abundante. De hecho, hace unos días, a Valencia, se han pasado unos grupos de milán negre en migración hacia el norte. ¿En qué tenemos que fijarnos en el milán reial? Pues, sobre todo, en el aspecto estilizado del milán reial. De hecho, en inglés le dicen red kite, que significa cometa roja, pero su color roja en general. Las alas son alargadas y lo que más crida la atención de junio son dos cosas. Una es el panel blanco, que es muy patent, que contrasta con la resta del plomaje y, sobre todo, la cua. Tiene una cua larga en forqueta. Tiene una forma de una oroneta. De junio es como si fuera una oroneta, pero muy más grande, de color rojo. Esas son las características típicas del milán reial. Después tenemos el cosí germán del milán reial, que es el milán negre. El milán negre es más compacto, no es tan estilizado. Las alas ya son diferentes, ya son alas, pero ya son más amplias. Además, el panel blanco ya no es tan patent, ya no es un blanco tan cridaner como el milán reial. La cua sí que es larga, sí que te forqueta, pero ya no es tan marcada como el milán reial. Y, en general, ya no es un color rojén como el milán reial, sino que es un color fosco, más apagado, más fosco. Continuemos en el grupo de los asiprites, en la misma familia, y entremos en los arpeyots. Tenemos tres especies de arpeyot. La primera de ellas, que es el arpeyot de marjal, es de las tres especies la más común que podemos encontrar. De hecho, podemos encontrar en el hiver, en el estío y en la época de migración. Así que es de ver que el mejor momento para observar esta especie es en el hiver, porque es una especie frecuente y abundante en algunas zonas humides de la Comunidad Valenciana. Por ejemplo, en el Parque Natural de la Albufera, donde podemos encontrar más de 400 ejemplares durante el hiver. Pero en la migración también es una especie frecuente. Una característica de esta especie es el de su aspecto, que es muy estirizado y que tiene dimorfina sexual. Eso quiere decir que el masculino y la femenina son diferentes. Características generales. Ales llargues y estretas. Como en el milar real, pero la diferencia es que son más estretas en cara. Y la cuea llarga y ya no te forqueta. Sí que tiene un aspecto más prim, más fin que el milar. Es muy estirizado. El masculino tiene la punta de la ala negra y la resta de la ala es de un color gris pálido. Por contra, la femenina es totalmente diferente y el color del cos es marrón. ¿Qué tenemos ahora? El seu cosi germán, los dos cosi germans, el arpeiot cendros y el arpeiot pálido. Son dos especies molt paregudes que también tienen un dimorfina sexual. De fet, el de la izquierda es un mascle, de la derecha es una femenina. El mascle de l'arpeiot cendros y el arpeiot pálido son muy paregudes. Y la diferencia es que en el arpeiot pálido el ala es mucho más blanco que en el cendros. Esta línea negra, estos taques marrón no tienen en el pálido. El mascle de pálido y el mascle de cendros es pueden diferenciar prou bien. No así el pálido. Pero una cosa que nos ayudará a identificar es en el momento en que nosotros podemos observarlo. Porque el cendros es migrant, pero sobretot el podemos encontrar a l'estiu y el arpeiot pálido el podemos encontrar a l'hivern. En época de migración es más frecuente, así a Valencia, el arpeiot cendros. ¿Qué cosas tengo que observar para identificar el arpeiot pálido del cendros? Pues sobretot, mireu, las dos especies sí que tienen a las largas, son estretas, cua muy larga, estreta. Es como si fuera un arpeiot de marjal, pero más fin, más prim. No es tan compacta. Y, sobretot, esto es muy importante, al final del cendros tiene una área extensa, tiene una taca blanca que únicamente tiene estos dos especies. El arpeiot pálido y el arpeiot cendros no tiene el arpeiot de marjal. A más a más, uno tiene cinco dits, el otro tiene cuatro dits. Es una exterminación de las plumas más externas de la ala. Continuamos y ya tenemos una otra especie de la misma familia, aguilar cerpera. Esta ya es un poco más grande, es estival, es migrante y es muy común durante la migración. En este caso, la diferencia es que hay como el milá, como las bellotas, que tenían un aspecto estilizado, este sería como el aguiló del principio, es un aspecto más grosero, más robusto, pero desproporcionado. La relación de ala es cua. ¿Por qué? Porque las alas son muy amplias y largas y la cua es curta. Y tengo como una impresión de que es robusto. El cap, a más a más, es amplio y marrón. Y una cosita que ayuda normalmente es que el cap, la gola y demás es de un color marrón y que destaca en la resta del plumaje que es más clara. Esta especie, que es por lo común durante la migración, tiene también variación en el su plumaje, pero de normal sí que se puede ver muy bien la diferencia en el color del cos y del cap. Continuemos. Y así tenemos el águila calzada. El águila calzada también es una especie como el arpejo de marjal. El podemos encontrar a l'estido, a l'hivern, en la migración. De hecho, en la albufera también tenemos una población hibernan, aunque no cría en la albufera, pero sí la tenemos durante el hiver. Y la migración es una especie muy común. Una característica de este águila es que presenta dos fases del plumaje. El que digo, la fase clara y la otra la fase fosca. No es que siga un mascle o femella o adult o jove. Simplemente es una variación del plumaje. Como si fuera un de nosotros es más roched, el otro es más fosca, el que siga. Es una águila proporcionada de los cuadrados. El que tienen que ver es que, por ejemplo, tiene una finestra en el plumaje que es visible incluso a contrayum. Es una zona más clara. También tiene una característica taca blanca en los músculos que, cuando está en el mismo plazo que nosotros, nos ayuda a identificar la especie. Y la cua bien proporcionada. Fijaos que, por ejemplo, en el arpeyot era larga, estreta, en el milán, en los milanes tenía forqueta. Y así es más compacta, es mejor en relación a las y cuas. Si continuamos, el que tenemos ahora es una milopa, que es alimoche en castellano, que he puesto porque, aunque es muy raro encontrarlo hacia Valencia, es escaso en la migración, el suplomaje es parecido a la águila calzada. No hemos de confondre con la águila calzada de la fase clara y con la milopa, porque la cua ya nos ayuda. Y esa cua cuneiforme es típica de la milopa y no presenta aquí la calzada. Y ya para acabar el grupo de la familia de los acipríticos, tenemos dos especies muy paregudes, que son el astor y el esparver, el azor y el gavilán en castellano. Son dos especies muy paregudes en el campo. A veces es difícil separar una y otra. Sí que es de ver que el esparver es más frecuent, es más común y la probabilidad de observar el esparver es más grande que el astor. De hecho, así lo que voy a describir ahora mismo es el esparver. Es un chico de rapíñeire de todas las acipríticas de los más chico. La su envergadura no llega al metro y la su característica es que tiene las cortes amplas y arredonidas. El su envergadura y la cua llarga. O sea, un au, que estáis veient, que es chico, a las cortes, arredonidas, cua llarga. Encara que el cos no veu barrat, probablemente siga un esparver. Pero si, además, tiene un área extensa blanca, sou capaces de ver esa área, está claro que es un esparver. Está así. Encara que en la foto no es veu, porque le dan la sombreta un poquete, cuando gira, cuando el esparver gira y le da la llum, esta zona sí que es veu perfectamente de color blanco. Eso lo tiene el esparver y sí que a nosotros nos ayudará para identificar la especie. La otra familia, aquellos pandionis, que era muy parecida a las cipritis del principio, es la águila pescadora. La águila pescadora es un au que nosotros así lo tenemos en la época de migración, también a l'hivern, pero sobre todo en la época de migración. No es una especie muy común y es parecida a la águila serpera que hemos visto abans, pero así tiene las aves más largas. De hecho, más que una rápida aire, parece una gavina. Y si está lluny, podemos confondre perfectamente una gavina, si la llum no es muy buena, con una gavina y una águila pescadora. De hecho, aquí he puesto una foto de una gavina y una águila pescadora. ¿Qué características tiene? Pues son aves muy largas y estretas. La su cue es corta y el bol es estirizado. El cap es parecido al del pilot, es prim y alargado. Y ya para acabar, tenemos la otra familia que son los falcones y son poquitas especies. La más común que nosotros podemos encontrar es el soriguer. El soriguer es el falcón más común que podemos encontrar en los pueblos, en las ciudades, en la montaña, en muchos sitios. ¿Quiénes características tienen que observar? Las aves son así un poquito alargadas, también en punta, como he comentado abans. Ya no es bueno en los ditets, como en los aciprítics. Las aves sí que son relativamente amplias. La cua es larga y una característica de diferencia, por ejemplo, del esparver, es que el esparver de abans tenía el cos de barres, el cos barrat. En este caso, en el soriguer, es un cos ple de puntos, como si fueran gotetes de agua. La cua es larga y al final de la cua tiene una barra terminal de color negra. Y así tenemos dos especies muy parecidas, que son el falcón peregrí y falconet. El falcón peregrino en castellano y el alcotán. Son dos especies que, si estamos viendo, la lluvia no es muy buena y estamos juntos, se pueden confundirlas fácilmente. La diferencia es que el falcón, así lo podemos encontrar únicamente a l'estido, y es muy raro de observar y, sobre todo, observamos la migración. Entramos en el falcón peregrí, que es más común. De hecho, lo podemos encontrar hacia la ciudad de Valencia, que críen algunas parelles, y no únicamente en la ciudad de Valencia, sino en cualquier zona de montaña. Podemos observarlo en algunas zonas y en época de paz también. ¿Quién es característica este? Pues es un aspecto compacto, más compacto que el soriguer. Una bigotera marcada en la cara. Las ales son amplias, son curtes y, sobre todo, la cua. Si estoy viendo un falcón, una especie de falcón con la cua curta, probablemente siga un falcón peregrí. Si es la cua larga, probablemente siga un soriguer. Pues, así, sería la charrada de introducción a la observación de los Aura Piñeires. Para acabar, me agradaría enormemente donarles gracias a todas las personas que han cedido las fotos por esta charrada. Son personas de la terreta, son de la comunidad valenciana, o socios o colaboradores de la Sociedad Valenciana de Ritología. Gracias a Guillermo Gallego, Miguel Andújar, Miguel Tirado, Iván Moya, José Ventura y Yusat Bor. Todas las fotos, algunas son mis, pero la mayoría son de estas personas y muchas gracias a ellos. Y no, res. Pues así, acabemos la tercera charrada de conferencias y espero que os haya gustado. Muchas gracias. Fins al trá.